Bueno, pues vamos a empezar con esto que es la encuesta y sus resultados. Y bueno, primero te quiero advertir. Este tema es de español, de quinto grado, pero vamos a ver matemáticas en este video. ¿Y por qué? Porque para hacer lo que ahorita te voy a decir en un momento sobre los resultados que vamos a tener con nuestra encuesta, va a implicar que usemos matemáticas. Así que no te despegues y vamos a ver esto. Primero que nada, bienvenidos a este video de la encuesta y sus resultados. Este es un tema que viene en quinto grado y que vamos a estar trabajando y que vamos a necesitar mucho de la disposición de otras personas para que nos apoyen a poder lograrla. Muy bien. Ok. Primero vamos a ver, me brinqué una, qué es una encuesta. Una encuesta consiste en aplicar un cuestionario, ciertas preguntas, una cantidad de X de preguntas a un grupo de personas para obtener información sobre un tema. El tema puede ser tan variado como tú quieras. Por ejemplo, las caricaturas, ¿sí? Y puedes empezar a hacer preguntas sobre cuáles son las caricaturas favoritas, tipos de comida, deportes, cualquier cosa que te apasione, lo puedes convertir en una encuesta para saber si hay otras personas que comparten los mismos gustos o cuáles son los gustos de las personas. Ahora depende de qué querramos para nuestra encuesta va a ser el tema que elijamos. Pero ahorita vamos a eso, ¿sí? La información que obtenemos de una encuesta, es decir, de esos cuestionamientos que le hacemos a las personas, se difunde por medio de un reporte. Es decir, tú vas a hacer la encuesta, vas a recabar información y tú tienes que presentar un reporte de los resultados que obtuviste, ¿sí? Este reporte debe tener una introducción. Recuerden que en la introducción platicamos de qué se trata, cuál es el tema, para qué lo hicimos, ¿verdad? Como en un libro, cuando dicen en la introducción, te van presentando los personajes, te van diciendo más o menos de qué trata todo. Entonces, esa es la introducción de nuestro reporte, donde empecemos a platicar un poco de lo que va a tratar nuestra encuesta. El desarrollo que representa los resultados mediante tablas o gráficas. Es muy importante que aquí, donde entremos a esto de matemáticas, en este video voy a hablar de las gráficas de barras, que es tema de quinto de matemáticas también. Y, por lo tanto, las vamos a utilizar. También podemos utilizar gráficas circulares o de pastel, pero eso lo vamos a ver después. Para no meternos en muchos líos, vamos a utilizar la gráfica de barras que se va a explicar en este mismo video, ¿ok? Las conclusiones de tu reporte de encuesta que resumen la información obtenida. Es decir, ahí tú ya vas a poner un pequeño resumen de todo lo que investigaste y cuáles fueron los resultados generales. Entonces, la encuesta es un cuestionario sobre cualquier tema donde vas a obtener información acerca de eso que tú quieres conocer de muchas personas. Yo les recomiendo que no lo hagan con un amplio público. Vamos a empezar a hacer muestreos. Las encuestas siempre se hacen con un grupo reducido de personas. Sí, no se le aplican a todos. Las encuestas se trata de que si tú quieres obtener un dato, le preguntes nada más a un grupo. Y también eso, los grupos reducidos nos van a ayudar a que podamos representar más fácil la información, porque entre más datos tengamos, pues más complejo puede ser, ¿ok? Ahora, las encuestas se realizan haciendo una serie de preguntas, pero las preguntas pueden ser de dos tipos. Básicamente, pueden ser abiertas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Son las que te dan la oportunidad de que la persona encuestada conteste lo que piensa. Por ejemplo, una pregunta abierta, ¿cuál es tu color favorito? Y ahí, pues, como existen tantos gustos, no pudiéramos poner ciertas opciones de color para que elijan las personas. Entonces, lo dejamos como una pregunta abierta, que la persona conteste lo que piense, lo que se le ocurra, lo que se le venga a la mente sobre lo que se le está preguntando. Esas son preguntas abiertas, donde la persona puede contestar lo que él quiera. Y las preguntas cerradas, que son el otro tipo de preguntas, es cuando en la encuesta cuenta con ciertas opciones de las cuales se deben de elegir. Por ejemplo, ¿cuántas horas ves de televisión al día? Y podemos tener opciones, por ejemplo, opción 1, de 1 a 2 horas. Opción 2, o inciso B, como lo quieran ver, de 2 a 3. Inciso C, de 3 a 4. Inciso D, 4 o más horas al día. Y ahí podemos ya que de las opciones que les estamos dando, elijan una. Esas son las preguntas cerradas. Cuando ya tenemos opciones y tenemos que elegir una de esas, no podemos, como dicen, no produzcas. O sea, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Tenemos que contestar de lo que viene ahí. Por ejemplo, en los exámenes que ahora ponen, si te das cuenta y ves exámenes de hace algunos años, casi todas eran preguntas abiertas, donde la persona contestaba de su conocimiento, iba desarrollando alguna idea. Y en la actualidad, lo que más se aplica son las preguntas cerradas. Es decir, que te dan 4 opciones para que tú selecciones. Y entre esas debe estar la correcta. Entonces, preguntas abiertas, donde puedes escribir y dar tu opinión, tu punto de vista. Preguntas cerradas, donde ya tenemos opciones entre las cuales elegir. ¿Ok? Dos tipos de preguntas que vamos a utilizar en nuestra encuesta. Ahora, algunos puntos para empezar a hacer nuestra encuesta. Primero que nada, punto número uno. Definir tema y objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de mi encuesta? ¿Y para qué la voy a aplicar? Por ejemplo, las caricaturas. ¿Cuál sería el objetivo? Quiero conocer los principales gustos sobre caricaturas, del horario infantil, este, de la televisión abierta. ¿Sí? O quiero conocer cuáles son los animes que más se ven, este, en mi comunidad. ¿Sí? Y entonces, pues, el tema sería los animes y el objetivo sería conocer los gustos de las personas que estamos encuestando. Ahora, ahí estamos entrando a temas un poquito más cerrados porque, pues, habrá gente que no ve animes, ¿verdad? O habrá gente que no coma frutas y tú quieres aplicar una encuesta de las frutas, pues. Como que sí va a estar complejo, ¿verdad? Pero para eso tenemos que decidir el punto número dos. En el punto número dos tenemos que definir la población a la que se le va a aplicar. Es decir, ¿a cuántas personas? ¿A qué tipo de personas? Porque, por ejemplo, si vas a hacer una encuesta de anime, pues, obviamente, vas a buscar personas de cierto rango de edad. Porque a lo mejor los adultos de cierta edad ya no los ven o es menos común que lo hagan. Entonces, tenemos que estar bien enfocados en que, bueno, mi encuesta, si es de las caricaturas, va a ir un público, a lo mejor infantil, que ronda entre los seis y a lo mejor los 16 años. Y aquí ya vamos definiendo para dónde va a ir nuestra encuesta. Entonces, ya tenemos el tema, el para qué la voy a aplicar, a quién se la voy a aplicar, que es la población a la que se la va a aplicar. Número tres, número de preguntas de la encuesta. Cada una de las preguntas me va a ayudar a conocer algún dato sobre lo que yo quiero, sobre el objetivo de mi encuesta. Entonces, yo tengo que tener tantas preguntas como me satisfagan para yo poder completar mi objetivo. Pero, si yo hago demasiadas preguntas, tengo que tener en mente que todas esas preguntas, tengo que representarlas, tengo que incluirlas en mis resultados. ¿Sí? Entonces, cada pregunta que yo haga, luego la voy a tener que representar, pues, con alguna gráfica o con algún escrito donde explique los resultados que obtuve de esa pregunta. ¿Ok? Los tipos de respuesta para cada pregunta. Digamos que tenemos, vamos a hacer diez preguntas, pero de esas diez, cuatro van a ser abiertas, que van a incluir, este, preguntas de tal tipo. Y otras cinco van a ser cerradas, donde voy a poner opciones múltiples para que seleccionen las personas que estoy encuestando. ¿Sí? Y, bueno, número cinco, forma de presentar la información. Ya que lleguemos ahí, nosotros ya tenemos las preguntas, ya aplicamos el cuestionario, ya estamos revisando qué nos contestaron, quiénes nos contestaron, cuántos nos contestaron. Ahora sí, ¿cómo voy a presentar la información? Bueno, tengo que hacer un escrito, como estábamos diciendo, introducción, desarrollo y cierre, ¿sí? En las conclusiones. En el inicio, pues, voy a empezar a escribir. Este, el tema de mi encuesta es las frutas preferidas de todos. El objetivo sería, este, quiero conocer cuáles son las frutas más consumidas en mi comunidad. Este, se le va a aplicar, esta encuesta se aplicó a una población de tal y tal, de tal edad. Se aplica, la encuesta se conforma de tantas preguntas. Todo esto que, estos puntos que te estoy diciendo, es para que tú también ya vayas mentalizándote, cómo vas a organizar la información entre inicio o introducción, desarrollo y conclusión de tu, de tu documento con los resultados que hayan arrojado a las encuestas, con el análisis que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, ya después que tenemos todo organizado, ya aplicamos las encuestas, ya estamos aquí con la, quebrándonos la cabeza, ¿cómo le voy a hacer para representar esto? Pues, bueno, muy sencillo. Vamos a ir organizando toda la información que tengamos, pero para esto, pues, lo mejor es que también vayamos pensando en que hayamos realizado un buen cuestionario, porque si ponemos las preguntas y quedan, no se comprenden muy bien o no se pueden responder muy bien, vamos a batallarnos también para, para poder presentar un informe. Entonces, bien importante, ¿cómo se escriben las preguntas? Vamos a recordar que básicamente, si ya estamos en quinto, que es cuando estoy viendo este tema, ya tenemos, pues, ¿qué? 5, 6, 7 años escribiendo preguntas y que nos están diciendo, este, que las preguntas se escriben de cierta forma. Este cuestionario que ustedes van a hacer para la encuesta se compone de preguntas que se escriben con signos de interrogación. El signo de interrogación es ese signo que se ve arriba en donde dice, ¿cómo se escriben las preguntas? Hay un signo antes de la C. Ese es el signo de interrogación de apertura. Y hay un signo al final de la pregunta, que es el mismo del principio, pero volteado, que es el signo de cierre, signo de interrogación de cierre. En español utilizamos los dos signos, ¿sí? El de apertura y el de cierre. En inglés o algunos otros idiomas se utiliza nada más el de cierre, pero en español tenemos que utilizar los dos. Entonces, para que escribas correctamente una pregunta y saber que estás escribiendo una pregunta, tienes que utilizar ambos signos de interrogación, el de apertura y el de cierre. Entonces, ya que tenemos esos signos, en las preguntas también vamos a usar los pronombres interrogativos. Un pronombre es el que reemplaza a un sujeto con la intención de preguntar, ¿sí? Algunos de los pronombres interrogativos son ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Y cuándo? Y ojo con esto, porque como puedes ver ahí, todos esos pronombres llevan acento. Acento escrito. ¿Sí? Entonces, a todas me les pone un acento para que esté correctamente escrita la pregunta que estás poniendo. Entonces, si hacemos una pregunta y ponemos el signo de interrogación de apertura, el signo de interrogación de cierre, y aparte acentuamos ese pronombre interrogativo, ya vamos de gane. Ya estamos escribiendo mejor las preguntas. Ahora, pues, sí, este, se puede comprender mejor, sobre todo, si la encuesta la vas a aplicar y se las vas a entregar para que ellos contesten. Porque tienen que saber que te estás refiriendo a una pregunta y no que les estás diciendo algo. ¿Ok? Entonces, tienen que tener los signos de interrogación, apertura y cierre, y acentuación correcta del pronombre. ¿Cómo represento mis resultados? ¿Cómo los voy a presentar? El profe ya me está pidiendo que le entregue el trabajo y yo no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, vamos a redactar un texto, un escrito. ¿En dónde explicas el por qué decidiste hacer esta encuesta? ¿Para qué te va a servir? ¿A cuántas personas encuestaste? ¿Cuándo y cómo la realizaste la encuesta? Y sobre todo, los resultados generales y de cada una de las preguntas que hiciste. Puedes presentar los resultados generales y después ya te vas desglosando pregunta por pregunta. Todo esto lo sacamos del cómo empiezo. ¿Sí? Todo esto ya lo deberías de tener listo porque en el cómo empiezo ya te dije los cinco puntos básicos para poder empezar con tu trabajo de la encuesta. Entonces, para presentar los resultados, nos vamos a regresar a lo que ya tenemos. Ya lo hicimos. Ok. Ahora, en las encuestas, para presentar la información de cada pregunta, muy probablemente nos convenga utilizar gráficas de barras. Las gráficas de barras son gráficas más sencillas de hacer que las de pastel porque podemos representarlas de una manera más sencilla. Entonces, cada pregunta, ahorita te voy a poner un ejemplo, que querramos representar los resultados así, nos va a servir porque la gráfica me sirve para ver la información de un solo vistazo, no tener que leer todo, ¿sí? Un texto, sino que veo la gráfica y con esa gráfica yo ya puedo saber qué obtuvo más resultados, más votos, más opiniones, ¿sí? Ahora, voy a explicar un poquito qué es la gráfica de barras y cómo la hago. La gráfica de barras se compone de dos ejes, ¿sí? Dos líneas. El de las abscisas, que es horizontal, el acostado, ¿sí? Horizontal, acostado, abscisas, que se representa con la letra X. Aquí lo podemos ver en la gráfica que tenemos aquí abajo, ¿sí? Aquí en el dibujo, podemos ver que la línea horizontal tiene una X, esa es la abscisas. Y las ordenadas, que son en vertical, o parado, como lo quieran decir, vertical, ¿sí? Se llama ordenadas y se representa por la letra Y. Lo podemos ver aquí, que la vertical es la letra Y. Se llaman ordenadas, ¿ok? Entonces, dos ejes, X y Y, ¿sí? No veo... Y. X y Y. No le estoy echando la bendición. Muy bien. En alguno de los ejes colocaramos las variables, es decir, los elementos que cambian. En este caso, las respuestas a las preguntas. En el otro eje, colocamos las frecuencias, es decir, la cantidad de veces que una variable se puede repetir. Básicamente, o lo más sencillo que podemos hacer ahorita, es que en el eje X, en la horizontal, acomodemos las variables. Y en el eje Y, vertical, acomodemos las frecuencias, o la cantidad de votos, o la cantidad de... de... respuestas que hayamos tenido, ¿verdad? para que así podamos hacer una gráfica. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las variables, las acomodé de manera horizontal y las frecuencias. Para así acomodar, cómo van creciendo cada una de las votaciones por cada una de las variables que tengo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es tu deporte favorito? Apliqué esta encuesta y, por ejemplo, en fútbol, me salió que 10 personas me votaron que por fútbol. 7 personas votaron por básquetbol, 5 personas votaron por voleibol y 4 personas votaron por tenis. ¿Cómo hago mi gráfica? En el eje X, acomodé cada una de las variables que son, en este caso, los deportes. Pueden ser frutas. ¿Sí? Entonces, como van cambiando, pongo las opciones de frutas. Pero aquí, bueno, vamos con deportes. Ahora, el fútbol obtuvo 10 votos. Como es el deporte que obtuvo más votos en esta ocasión, yo me puedo dar cuenta que mi tabla, que mi gráfica, perdón, no voy a ocupar más de 10 números para arriba porque es la mayor cantidad de votos que se obtuvo. 10. Entonces, puedo hacer una gráfica que en el eje Y llegue hasta 10 porque es lo máximo que voy a ocupar y ya de ahí puedo ir bajando. ¿Sí? Entonces, fútbol, como ven ahí, llega hasta el número 10. En básquetbol, tengo que llegar al 7. ¿Sí? En vólibol, tengo que llegar al 5. ¿Sí? Ahí se ve la línea. Y en tenis, al 4. Pues estaría más abajo y ahí podemos ver cómo va bajando cada una. Ahora, puede ir arriba y abajo. Estos son temas de las lecciones 74 por ahí del libro de matemáticas. Son las últimas tres lecciones del bloque 4 de matemáticas donde se trabaja también con este tipo de gráficas. No me voy a meter mucho en las gráficas porque quiero que lo veamos en un tema de matemáticas dedicado a eso. Sí, de cómo puedo hacer la gráfica. Pero bueno, entonces, cada una de las preguntas que yo tenga en mi encuesta puedo hacer una gráfica de esto. Si no hago una gráfica, tengo que hacer una relatoría donde explique los resultados. Esto mismo que me está dando aquí lo puedo poner con palabras. Puedo poner algo así como que se aplicó en la pregunta número 3 de mi encuesta. Pregunto cuál es el deporte favorito. Obteniendo fútbol 10 votos, básquetbol 7, voleibol 5, tenis 4, lo cual marca una clara tendencia a que el fútbol sea el deporte favorito y en segundo lugar el básquetbol. Y así puedo hacer yo una relatoría del resultado de mi pregunta. ¿Ok? Entonces, ya con esto, con lo que estoy haciendo de mi texto, ya hice las preguntas, ya organizé mi encuesta, ya apliqué mi encuesta, ya estoy organizando mi redacción, ¿sí? Mi reporte de la encuesta. Ya estoy haciendo las gráficas o la relatoría para cada pregunta, para poner los resultados de cada pregunta. Ahora sí es tiempo de que yo ya empiece a armar mi documento para poder presentar ese reporte de la encuesta. Entonces, pues yo creo que con eso ya tenemos suficientes armas para poder enfrentarnos a este trabajo, a esta tarea que nos encarga nuestro maestro de presentar nuestras encuestas, ¿sí? Ese reporte de encuesta, ¿cómo lo puedes presentar? Bien fácil. Puede ser un documento por escrito, en papel, o también, como a mí me gusta, presentarlo en cartoncillo, ¿sí? Puede ser una presentación en grande, donde presentes tus preguntas, tus respuestas y tus gráficas lo haces en un cartoncillo y que lo peguen en el salón. Eso también está muy padre porque todos pueden leerla y cuando hacemos un documento así como que en hoja, pues es más complejo, ¿verdad? Que usualmente nos la quedamos los maestros. ¿Ok? Pues bueno, hasta aquí sería todo sobre la encuesta. Entonces, yo creo que ya te pude haber ayudado o por lo menos, eso espero que te haya ayudado a que comprendas más o menos cómo vas a hacer este trabajo. En tu libro de español vienen ejemplos de cómo se hacen los reportes de encuesta. También, échales una leída. El libro está ahí para que lo utilices. Perfecto. Entonces, yo soy el Profio Homero y pues te agradezco si compartes este video, si quieres ayudarme a llegar a más y que te suscribas a mi canal, por favor, para que sigamos creciendo en esta bonita comunidad. ¡Nos vemos!